hola soy tarcicio maya de voz populi en blue radio este mensaje es para ti que de pronto sufre diabetes o tú que no sabes si la tienes o de pronto algún familiar diabético la diabetes es una enfermedad con la que se puede convivir si tú sigues los consejos que te ha dado el especialista puedes hacerlo pero si te descuidas la diabetes se puede volver peligrosa hombre por ejemplo si ves que en los pies te aparece una úlcera inmediatamente debes consultar al médico porque esa úlcera puede infectarse y si no se atiende rápidamente la úlcera podría ser la cuota inicial de la amputación de tu pie o de tu pierna hombre por favor consulta a tu especialista hazlo por tu bien numeral no amputaciones por diabetes